¿Cuáles conocéis? El balnesio es otro metal que es muy importante y que está en la tabla periódica en la fila 3 de la columna 2 y es muy especial porque ya ven que me pasa cuando... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo! ¡El mechero, 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 mechero! Un aplauso. Cuando tenéis una foto, ¿qué ponéis? Gracias. Por eso que antiguamente se utilizaba para ver si está de la foto. Y también se utiliza para hacer la luz de la foto. Muy bien.